Esta es mi historia de amor, no quita nunca, no sé lo que me pasó, pero me enamoré, no sé cómo me pudo pasar, pero no partí. No sé cómo me pudo pasar, pero no partí. Como dicen la quintera y son los cristines, hasta que los pierdes, pero yo nunca te cuido, ahora que te vas, me vale perderte.